La institución invitó al presidente en una visita de cortesía para que conociera la obra y bueno, fue en esa sintonía que se dio este intercambio de conocimiento, digamos, la realidad de los chiquilines directamente con el presidente. Bueno, estuvimos recorriendo las instalaciones de la cocina y del comedor, estuvo jugando al ping-pong con un chico en forma espontánea, después recorrimos el taller de mecánica industrial donde usamos la dinámica que dos chicos le pudieran ir explicando el funcionamiento y la operativa de cada taller, así lo hizo luego en neumática, en mecánica automotriz y en carpintería. Y bueno, fue una visita de cortesía, es el primer presidente que visita la obra y bueno, con mucho gusto lo recibimos. ¿Cuál es el aporte que brinda la institución en el marco de este sistema de educación que tenemos en nuestro país? Bien, Talleres Don Bosque es una institución salesiana dependiente de la congregación, donde brinda enseñanza técnica profesional para jóvenes y adolescentes. Es una institución única en el país, pues la mitad de los alumnos son internos en la institución, la convierte en una institución de carácter nacional. Y bueno, se ha ido diversificando con distintas realidades de acuerdo a la realidad industrial del país. Tiene diversas intervenciones, tanto en el sector de mecánica industrial, mecánica automotriz, carpintería, y después un desarrollo importante en cursos cortos, que son cursos de actualización para adultos. ¿Cuántos jóvenes hay actualmente hoy en la institución? El total de este año, con pandemia, andamos en número inferior a 700 alumnos. Estamos en una situación, digamos, como está toda la educación en este momento, y más la enseñanza privada, en un momento de dificultad, pero estamos pudiendo mantener todo el servicio educativo. Gracias.